Tu piel es extraordinaria y compleja. Nos cuenta la historia de tu salud, tu espíritu y edad. Pero, ¿qué tal si la historia que nos cuenta tu piel no es la que tú quieres contar? Nuestra piel está siendo atacada continuamente por una variedad de elementos dañinos, incluyendo la exposición a la contaminación, el sol, estrés y la mala alimentación. Todos estos factores producen radicales libres. Estas moléculas tóxicas atacan y dañan las células sanas, causando estrés oxidativo e inflamación que conduce a las arrugas, decoloración y pérdida de elasticidad en la piel. Para que la piel esté en un estado óptimo de salud, es importante cuidarla con productos de calidad que combatan estos problemas. He usado muchos productos de calidad, de impuesto a impuesto. He probado tantas líneas de productos de antiagrinos durante los años. Muchos productos no cumplen los resultados que prometen. Hasta ahora. Bienvenido a la experiencia NERIUM. En NERIUM, nuestras soluciones innovadoras se basan en años de investigación y pruebas científicas y se desarrollan en colaboración con universidades de renombre, laboratorios, dermatólogos y químicos. ¿El resultado? Exclusivos productos anti-edad de alta tecnología con ingredientes patentados que solo puedes obtener a través de los brand partners de NERIUM. What NERIUM has done is unprecedented, never achieved sales like we did in our first, second, or third year. One of the big reasons that's happened is because of our products. Our products are products that come from research out of the top biotechnology research institutions and scientists. Clinically proven to give a result. As a matter of fact, you go into a department store, you will find a product that does what our product does for $300, $400, $500. We like to say our products are underpriced and overvalued. We have products that are unique to the marketplace. They have differentiation from anything else out there, products that we have the global exclusive rights to. So what that does for our brand partners is an opportunity to represent something that's never been seen before, giving their customers huge value at a very low price, thus a great opportunity. At NERIUM, we believe that age is just a number. We're really dedicated to helping our customers take that youthful spirit that they have on the inside and helping them reflect that on the outside. And we do that by producing scientifically-based, age-defying products that really give our customers the results that they deserve. Los productos de NERIUM cuentan con fórmulas innovadoras y potentes que combinan lo mejor de la ciencia y la naturaleza. La fórmula optimera contiene S.A.L.14, una mezcla botánica poderosa y exclusiva, y la molécula patentada y registrada SIG-1273. Estos ingredientes trabajan juntos para combatir las múltiples señales de envejecimiento, dejando la piel con una apariencia más joven y saludable. La avanzada molécula de doble acción SIG-1273 fue desarrollada a través de 20 años de investigación del Dr. Jeffrey Stock en el laboratorio de la Universidad Princeton. El Dr. Stock y su equipo de investigación descubrieron un compuesto de fitol orgánico que actúa como un superantioxidante. SIG-1273 es una molécula única que trabaja de tres maneras diferentes. Primero, aborda el daño de radicales libres causado por estresores en el ambiente. Segundo, imita y estimula el mecanismo antienvejecimiento natural de la piel. Y tercero, aborda las señales de envejecimiento al igual que sus causas subyacentes. Quiero abordar los signos de envejecimiento, pero también las causas de envejecimiento. Y eso es donde la SIG-1273 viene a la playa. Así que realmente tienes este acción dual-prongado para hacer que tu piel se vea joven y hermosa. Junto con S.A.L.14, una mezcla botánica con patente en trámite que contiene el superantioxidante Videnz Pilosa y aceite de mauritia flexuosa, esta poderosa fórmula funciona para abordar el daño existente, al igual que problemas futuros. Con el tiempo, estos ingredientes trabajan juntos para producir una reducción significativa en la apariencia de líneas finas y arrugas, al igual que un aumento en la firmeza y la mejoría de la luminosidad de la piel para un cutis de tono uniforme saludable. Nidium se compromete a ofrecer los productos más eficaces contra el envejecimiento disponible. Libre de ingredientes como parabenos, gluten, dietanolamina y más. La SIG-1273 es el ingrediente de los ingredientes en el mercado hoy en día. Tenemos la patente y lo hemos licenciado exclusivamente a Nidium. En un tratamiento clínico, aplicando a la SIG-1273 topicalmente, pudimos mostrar que hubo un gran mejoramiento en la piel, líneas finas y rincolos, elasticidad y firmeza. Además de proporcionar resultados asombrosos, la experiencia Nidium es simple de hacer y es increíblemente accesible. La crema para noche anti-edad Nidium proporciona un simple régimen de cuidado de la piel multifuncional en un solo producto. Especialmente cuando tienes 5 niños, no tienes mucho tiempo para gastar en el baño. Muy simple, los resultados hablan para ellos mismos. Mucho más rápido que mi regimen de 20 minutos que había estado haciendo antes. Un paso fue un poco difícil para mí para romper mi cerebro, pero el momento en que usé el producto, oh my goodness, fue increíble. Para obtener los mismos beneficios previstos en una botella de crema para noche Nidium, tendrías que comprar una crema antiarrugas, una crema aclaradora de manchas, reductor de poros, iluminador y un producto para levantar y reafirmar. Todos estos productos podrían costar hasta $3,000, $4,000 pesos o más. La crema para noche Nidium está disponible por solo $1,799 pesos. Si estás interesado en ahorrar aún más, conviértete en un cliente preferente. Obtén Nidium cada mes y ahorra más de $500 pesos al mismo tiempo. Si te parecen bien los ahorros para cliente preferente, entonces te encantará el programa Trigger Free. Simplemente refiere a 3 personas a que obtengan su producto Nidium y el tuyo es gratis. La línea de productos poderosos Nidium también incluye la crema de día antiedad Nidium, la cual es un complemento perfecto a la crema de noche, manteniendo la piel hidratada y tersa todo el día, mientras que los antioxidantes, péptidos y vitaminas ayudan con las señas de envejecimiento. Estos productos patentados exclusivos los encontrarás solo en Nidium. La experiencia Nidium le ha ofrecido a decenas de miles de personas resultados increíbles y ahora te los ofrece a ti también. Al convertirte en un cliente preferente, obtendrás los precios más bajos en todos los productos Nidium. Además, podrás aprovechar la oferta 3-year free. Simplemente refiere a 3 amigos a los productos Nidium y obtén tu producto gratis. Y con la garantía con devolución de tu dinero durante 30 días, verte mejor es una decisión fácil. Ponte en contacto hoy mismo con el brand partner que compartió esto contigo para obtener tu propia experiencia en Nidium. Piénsalo. Las viejas maneras de crear tu propio negocio se han ido. El mundo de los negocios está cambiando a toda velocidad. ¿Recuerdas cuando los teléfonos tenían cables? ¿Una tableta era una pilora que se tomaba? Bienvenido al siguiente nivel de pensamiento en la creación de tu propio negocio que puedes llevar a cabo de medio tiempo, incluso con un ingreso de tiempo completo. Nidium está diseñado para personas que buscan una alternativa a las formas tradicionales de generar ingresos y el concepto realmente es muy simple. Piensa en tu círculo de amigos por un minuto. Y en todas las veces que les has contado sobre una película, un restaurante, un buen libro y hasta compartido la información de tu estilista con ellos. Bueno, ¿y qué si el cine, restaurante, librería y tu propio estilista te enviaran un cheque cada vez que uno de tus amigos viera una película, comiera, comprara y se cortara el pelo? ¿Todo porque tú fuiste el que hizo la recomendación o la introducción? Ahora, piensa en cómo todo el mundo que ya conoces y todos los que conocerás tienen piel. Añádele a eso las redes sociales, la facilidad y la velocidad de la tecnología, combinada con una compañía global de crecimiento rápido y tienes la oportunidad de ser un Brand Partner de Nidium. Todo comienza con ayudar a los demás. Al compartir los maravillosos productos patentados basados en la ciencia de Nidium, estás ayudando a la gente a sentirse y verse mejor. Al compartir la oportunidad de Brand Partner con otros, estás ayudando a la gente a cambiar su futuro financiero. Básicamente, entre más personas ayudas, más puedes ganar. Al compartir y vender los productos, puedes ganar producto gratis, bonificaciones y más. Construye una base de clientes y obtén ganancias al menudeo inmediatas con la venta de los productos patentados desde tu sitio web global totalmente personalizado. Obtén bonificaciones semanales cuando inscribas a nuevos clientes preferentes, quienes optan por recibir sus productos con el programa de pedido con autoenvío mensual. Los clientes preferentes también reciben el producto a un precio con descuento. Además, gana de 10% a 25% sobre los pedidos de reposición de tus clientes personales. Y cuando inscribes a tres clientes preferentes, recibes tu producto gratis el siguiente mes. Y hablando de gratis, también puedes ganar inventario gratis con nuestro programa de reposición de inventario, Nidium Gives Back. Cuando inscribes a cinco clientes nuevos, Nidium te envía cinco botellas de crema para noche. Si inscribes 10, Nidium te envía 10 botellas de crema para noche y tú decides cómo deseas utilizarlas. Otra forma única de ganar con Nidium es el ingreso residual. Realmente es un concepto básico, pero la mayoría de los trabajos tradicionales no ofrecen nada como esto. Al igual que un negocio de máquinas expendedoras, el dueño gana un poquito cada vez que alguien compra un producto, ¿verdad? Entre más máquinas tenga, su potencial de ganar es mayor. En Nidium, entre más clientes tienes, más potencial tienes de ganar. No solo en términos de cantidad, sino también en la lealtad del cliente. Tú ganas cuando un nuevo cliente preferente se une y a partir de ahí, tú continúas ganando un poco más cada mes que reciben sus pedidos de autoenvío mensual. La mayoría de los brand partners nuevos tiene el ojo puesto en ganar un Audi. Tenemos un sistema fácil de seguir y se llama apropiadamente Programa para ganar un Audi. Para empezar, tú y tu equipo se inscriben con uno de nuestros paquetes y empiezan a compartir los productos Nidium con otros. Lo hemos hecho muy fácil de lograr. Inscribe a tres clientes preferentes y obtén tu producto personal gratis y gana inventario gratis. Después, simplemente ayuda a tres personas a unirse a tu equipo como brand partners que también estén inscritos en el programa de pedido con autoenvío y ya estarás en camino a ser Senior Brand Partner y ganarte hasta $10,465 pesos. Ahora, ayuda a tres brand partners a convertirse en Senior Brand Partners como tú. Y fíjate, tú avanzas al rango de Director y puedes ganar un iPad gratis y hasta $26,780 pesos. Ahora, se pone divertido. Ayuda a tres de tus Senior Brand Partners a que cada uno alcance el rango de Director. Y puedes ganarte un Audi y hasta $64,350 pesos. Eso es todo. Un sistema simple y comprobado que ha funcionado para miles de brand partners. El formar un equipo de brand partners te abre las puertas a mucho más que un Audi. Conforma un equipo de brand partners y gana un gran ingreso de medio tiempo y tal vez hasta uno de tiempo completo. Neerium te paga hasta de 13 maneras diferentes. Recibe pagos semanales y bonificaciones de equipo donde puedes ganar hasta un 5% en pagos adicionales lucrativos sobre las ventas globales de productos de tu equipo. Además, la bonificación vive mejor con la que puedes ganar de $650,000 a $19,500,000 pesos. Y como si todo esto no fuera lo suficientemente emocionante, también puedes ganarte viajes de lujo con todos los gastos pagados como incentivo por tus logros. Si algo de esto te ha parecido interesante, entonces empecemos. Comienza con nuestro paquete de inicio que incluye herramientas de marketing para iniciar tu negocio y producto. Si quieres ir un poco más rápido, también puedes elegir uno de nuestros paquetes más avanzados Bronze, Silver o Gold, que te dan más inventario para que tu negocio realmente comience a moverse rápido. No hay mejor momento que el presente para cambiar tu futuro. Ponte en contacto con la persona que compartió esto contigo para pedir tu paquete hoy mismo y vamos a divertirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!